En este vídeo de la serie dedicada a explicarte el funcionamiento de las fuentes computadas comerciales utilizadas en los ordenadores de escritorio, te explicaré con detalle el funcionamiento del circuito de rectificación y filtrado junto con el circuito corrector de factor de potencia que algunas fuentes lo incorporan, aportando los esquemas de diferentes modelos de fuentes para que una vez sepas el funcionamiento te ayude a detectar una falla en estos bloques de la fuente. Mi nombre es Sobrelo Cadenas y sin más esto empieza ya. Bien, voy a comenzar por esta fuente barata que tiene una potencia de 500 vatios y estas son las corrientes que puede proporcionar para cada una de las salidas. Bien, como puedes ver es una fuente muy sencilla, ya te expliqué el circuito de entrada y protección filtro EMI y ahora vamos con la zona de rectificación. En este caso está realizada por estos cuatro diodos montados en puente. Fíjate que la propia PCB aquí tiene la disposición para introducir un circuito de factor de corrección de potencia en estos dos terminales de aquí. Aquí lo que se conectaría sería una bobina, por ejemplo, un filtro, un circuito pasivo, que ya veremos más adelante. Y luego tenemos los dos condensadores electrolíticos, en este caso de 330 microfaradios, conectados en serie junto a la resistencia para descargar ambos condensadores. Tiene dos resistencias, una aquí y otra en la parte de atrás. Y esto es lo que se configura como el circuito de rectificación y filtrado sencillamente en esta fuente. Como ya has visto en la clase anterior, a la salida del circuito de protección de entrada y filtro EMI se obtiene una onda alterna senuidal con un bajo nivel de ruido o interferencias. Esta onda alterna debe ser convertida a una señal de corriente continua y para ello se dispone en todas las fuentes de un puente rectificador de onda completa, encargado de transformar la tensión alterna de la red eléctrica, aquí en España 230 voltios eficaces, en una señal pulsante con sólo semiciclos positivos. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que se requiere que esta tensión continua sea lo más constante posible. Es por ello que son necesarios condensadores de filtro C2 y C3, que como ves, forman un divisor de tensión junto a los dos resistores en paralelo. De esta forma, dado la gran capacidad que tienen ambos, 470 microfaradios, se consigue que el rizado de la tensión en las dos líneas de salida sea bajo, como ya te expliqué en la clase 102, cómo funciona el circuito rectificador y filtro primario en una fuente conmutada. Al ser la tensión de entrada 230 voltios, su valor de pico es de 325 voltios y por esta razón la tensión de trabajo que deben tener ambos condensadores es de 200 voltios, ya que considerando la caída de tensión y los componentes de entrada, se obtiene un valor promedio de unos 312 voltios, los cuales se reparten la mitad en cada condensador, aproximadamente sobre los 156 voltios. Los resistores R2 y R3 se encargarán también de permitir la descarga de los condensadores a su través, cuando la fuente esté desconectada o apagada manualmente con el interruptor. Ambas tensiones continuas, una obtenida del valor máximo de la rectificación de la onda completa 312 voltios y la otra del divisor de tensión entre R2 y R3 de 156 voltios, se utilizarán posteriormente para trabajar en la etapa de conversión de voltaje en medio puente. Bien, en este caso tenemos esta fuente de mayor calidad y como puedes observar el puente rectificador, en este caso es esta pastilla, vale, y a continuación fíjate que tenemos la bobina, esta bobina tiene una pinta como si fuera un transformador pero no es una bobina, sólo tiene dos terminales y está conectada aquí a la placa en estos dos puntos y consiste en una bobina simplemente para mejorar el factor de potencia, es decir, para hacer que la tensión y corriente vayan en fase, vayan lo más en fase posible. Bien, y luego tenemos dos condensadores de 1200 microfaradios y 200 voltios conectados en serie, vale, sencillamente y junto con dos resistencias que tendríamos aquí, se ve un poco mal, una de ellas como ves está quemada, eh, lo ves ahí, quemada y la otra no, habría que sustituir esa resistencia y probablemente estos condensadores habría que mirar ya que hay restos de electrolito sobre la placa PCB, vale, y que más, y bueno aquí este condensador de seguridad de tipo Y, eh, y este otro condensador de seguridad de tipo Y, eh, y este otro condensador de condensador, capacitor, configurarían todo lo que sería el circuito de rectificación y filtrado junto al circuito corrector del factor de potencia. En esta otra fuente de mayor potencia y más calidad, puedes ver que después de la rectificación se conecta en serie una bobina para corregir el factor de potencia cuyo funcionamiento te expliqué con detalle en la clase 103, cómo funciona un circuito corrector de factor de potencia en las fuentes conmutadas. Luego, al igual que en la anterior fuente, se instalan dos condensadores de filtrado en paralelo con dos resistores, cuya capacidad es superior a los de la fuente anterior. Recuerda, cuanto mayor sea la potencia de la fuente, mayor capacidad se necesitan en los condensadores de filtrado. Además, esta fuente posee un condensador denominado CY9, que iría conectado en la PCB al chasis de la fuente, que a su vez está conectado con la tierra de la red domiciliaria. La función de este condensador será filtrar cualquier señal alterna circulante una vez que haya pasado la etapa de rectificación. Es importante que sepas que en algunas fuentes no viene instalado a pesar de disponer en la propia PCB los dos terminales para su inserción. La razón es puramente para abaratar el precio de la fuente. Bien, en esta otra fuente, también de calidad, tenemos una potencia, como indica la propia fuente, de 600 vatios. Y ahora lo que te voy a mostrar es que esta fuente en concreto dispone de un selector de tensión de 230 voltios o de 115 voltios. Aquí en España tendríamos que ponerlo en 230 voltios. Bien, fíjate que, igual que la anterior, dispone de una bobina para mejorar el factor de potencia y este interruptor de aquí tiene estos dos cables que veis aquí, que van a la propia panca PCB, para conseguir el propósito que es que la fuente funcione en los cuatro diodos que veis aquí, los cuatro diodos que veis ahí montados en puente, que funcionen como un rectificador, o que los cuatro diodos, junto con estos dos condensadores que están en serie, funcionen como un doblador de tensión, como te voy a explicar a continuación. Es importante que sepas que algunas fuentes de ordenador disponen de un selector de tensión para 115 y 230 voltios, tal como te muestro en el esquema. Consiste, básicamente, en un interruptor que cuando está abierto, la fuente está preparada para trabajar con 230 voltios de la red eléctrica y los diodos del rectificador de doble onda en puente funcionan como su nombre indica, un simple rectificador de doble onda. Sin embargo, cuando se cierra este interruptor, la fuente debe ser alimentada con una tensión de 115 voltios, ya que los diodos del puente rectificador, junto a los condensadores de filtro C5 y C6, pasan a funcionar como un doblador de tensión. De esta forma, las tensiones en la salida siguen teniendo el mismo valor que antes. Pero cuidadín, si te encuentras en un país con una tensión de 230 o 220 voltios, yo te recomendaría que anules dicho interruptor. Si te preguntas por qué, simplemente por seguridad, ya que si se cierra, se dobla la tensión y los condensadores terminan reventando al recibir mayor tensión de su nominal. Esto en el mejor de los casos, ya que puede ser que otros componentes se dañen. Para ello, simplemente corta uno de los cables que conectan el interruptor. Y de esta forma, es imposible causar una avería en la fuente por una maniobra indebida en este interruptor. Bien, y por último, esta otra fuente de una potencia de 650 vatios, de potencia total. Como puedes observar, dispone del circuito de rectificación infiltrado, constituido por esta pastilla integrada, este puente de rectificador. Y a continuación, vemos aquí la resistencia NTC, un condensador, una bobina, un diodo, aquí, y junto con este diodo de aquí, integrado en este disipador, y este transistor, y el condensador de filtro. Todo ello, junto con este integrado que ves por la parte inferior, constituye el circuito activo corrector de factor de potencia. Esta es la parte del circuito activo corrector de potencia, que te voy a explicar a continuación. Por último, para esta fuente de 650 vatios, que incorpora el circuito activo corrector de factor de potencia, como ves, una vez rectificada la tensión alterna de 230 vatios, se introduce un termistor de tipo NTC en serie, que en este caso sirve para limitar la intensidad de corriente en el momento de arranque, debido a que los condensadores de filtro están descargados, como ya te expliqué con detalle en la clase 101, como funciona el circuito de protección de entrada y filtro EMI. El circuito encargado de corregir el factor de potencia y hacer que la tensión y corriente estén en fase, consiste, como ya te expliqué con todo detalle en la clase 103, como funciona un circuito corrector de factor de potencia, en un convertidor continua a continua de tipo elevador, donde el transistor MOSFET está gobernado por un circuito integrado de 14 pines que va montado por la parte inferior de la PCB. Para dicho gobierno, el circuito integrado cuenta con dos entradas que permiten saber, por un lado, la corriente, gracias a la resistencia Shunt R4, que al circular la corriente genera una tensión que es introducida entre el terminal 4 de entrada IAC y masa. Y por otro lado, la tensión que se introduce por el terminal 1 de entrada VAC. Por la salida PFC, terminal 8, se aplica una tensión de control on-off al circuito driver, formado por dos transistores PNP encargados de elevar la tensión aplicada a la puerta del MOSFET, para que éste conduzca a la mínima resistencia o esté en corte. Recuerda que cuanto mayor sea la tensión entre puerta y fuente, menor es la resistencia entre drenador y fuente y menor es la disipación de potencia que debe realizar el transistor MOSFET. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo, espero que te haya gustado, si es así por favor dale al me gusta, pulgar arriba y si quieres que siga haciendo vídeos, debes suscribirte a mi canal a cadenas y no olvidarte de activar la campanita para no perderte ningún vídeo. También me puedes ayudar compartiendo mis vídeos en tus redes sociales, tu canal de YouTube o tu blog, o simplemente escribir un comentario en el vídeo. Gracias y hasta la próxima clase. Hasta luego.